Cuando se habla de la historia de la cultura cubana, sobresale un nombre que encierra en sus letras un prestigio inigualable. Wilfredo Pachi Naranjo Verdecia representa uno de los talentos más valiosos de la cultura cubana gracias a sus aportes musicales que hasta nuestros días aseguran la preferencia de la Orquesta Original de Manzanillo. Lo más importante que le ha sucedido a Manzanillo fue la creación de la orquesta original. La orquesta ocupa un lugar muy importante dentro de la cultura cubana. Tan es así que la han bautizado, creo que fue Eduardo Rosillo, como la orquesta de la familia cubana. Con un estilo particular de mezclar ritmos y sonoridades cubanos y caribeños, la Orquesta Original de Manzanillo simboliza una de las instituciones musicales cubanas de notable riqueza. A partir del año 71, cuando Manolo del Valle, cantante de la original en aquella época, sacó Si Me Gusta el Son, ahí se me ocurrió a mí llevarle a la original de Manzanillo un parecido al órgano oriental, al órgano manzanillero. Y entonces, bueno, cambié el golpe de Guiro, le cambié el golpe a la tumbadora y utilicé unos tumbados entre el piano y la guitarra eléctrica que tenían que ver mucho con el tres que toca el guayabero. Es decir, vine hacia mi región, vine hacia acá. Y entonces, ahí precisamente surge el sello del original de Manzanillo, un sello manzanillero, un sello oriental. En la celebración del aniversario 59 de la Supercharanga de Cuba, este 21 de diciembre, el Maestro de Juventudes y Premio de la Música 2011, se considera un artista consagrado que hoy disfruta de grandes recompensas. Soy feliz precisamente porque se han logrado estas cosas. Desde aquí, desde Manzanillo, lo que ha hecho el original y el esfuerzo que se ha hecho es doble o triple, porque aquí estamos, aquí radicamos, de aquí vamos a cualquier parte del mundo y de cualquier parte del mundo hemos regresado todos a nuestra ciudad, a nuestro Manzanillo querido. Desde Granma, Brisaida Sánchez Olivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.